y responsable de los daños que le pueda causar ese animal a un tercero. Entonces, preventivamente se debe hacer algo para que estos animales no ronden por ahí sin una supervisión o sin la protección adecuada, es decir, algo que le impida movilizarse en un espacio sin límite para que no haya desastre de basura y para evitar un posible accidente de tránsito. Esa es básicamente la denuncia que se quiere hacer, que exista supervisión de estos animales por el bien del sector. Por otro lado, y ya Sandy veo que había abordado un poco el tema, me parece sumamente interesante y novedoso este escenario, el tema migratorio, para hablarlo en un grosso modo. El presidente hoy toma unas medidas que se desprenden de situaciones particulares y comentarios. Y aquí hay que hacer una salvedad, porque evidentemente el tema migratorio tiene una connotación jurídica. Sin embargo, vamos a hacer una combinación entre ambas para proporcionar la información que quizá les resulte útil a la población. Hay que entender algo. Todos los países del mundo tienen políticas y leyes migratorias, al margen de que por encima de cualquier política o ley migratoria, se supone que deberían estar los derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica, en estas áreas del derecho, los estados tienen mucho poder discrecional a utilizar a su discreción. Para ponerle un ejemplo, muchos de los imputados del caso Odebrecht se les retiraron sus visas o sus residencias, si la tuviesen, su documento para viajar a los Estados Unidos sin que se hubiese agotado un proceso legal que determinara que estas personas eran culpables. Es decir, y eso se debe a que los Estados Unidos tienen la autoridad, la potestad de decidir, incluso de cierto modo hasta arbitrariamente, quienes entran en su suelo y quienes se les va a negar ese acceso. Y aquí hay un tema mucho más delicado todavía, porque creo que la matiz de todo es que esta nueva era digital permite la difusión masiva de mensajes de odio. Y realmente los mensajes de odio pueden tener una repercusión social real, ya que si una persona con suficiente incidencia emite y reproduce y masifica o viraliza un mensaje que, si lo analizamos en esencia, busca el odio y la división y la polémica a su vez, pues evidentemente eso puede impactar de manera negativa en la seguridad ciudadana y afectar al orden público. Y hay que tomar en cuenta algo, nada está por encima del bienestar de toda una comunidad, nada está por encima de la seguridad del Estado. Y nosotros somos parte de ese entramado, de esa organización, somos parte del Estado de lo que significa la República Dominicana. Y creo que ha sido una medida preventiva frente a las personas que han emitido mensajes de odio, que quizás tienen cierta incidencia en la gran cantidad de población de esa nacionalidad que se encuentran en el país. Sin embargo, las personas deben entender, y con esto hago un paréntesis, y es que yo no soy ni pro-haitiano, ni una persona que está totalmente en contra, ya que independientemente de las nacionalidades e ideologías que pudiesen dividirnos, una condición base que nos une es la condición de seres humanos. Y hay que entender que si la República Dominicana estaría en una situación crítica, pues sería normal que la mayoría de su población trate de ir a un lugar donde le pueda ofrecer mejores condiciones a él mismo o a sus familiares que están por debajo de él, dígase sus hijos. Sin embargo, eso no puede hacer que los países y más países con estas condiciones asuman o dejen, eliminen de cierto modo lo que significa el derecho migratorio y todas las implicaciones que tiene. Porque la ilegalidad de una persona no es un problema directamente porque la persona esté aquí, sino porque la persona, si cometiese algún hecho lesivo para alguien en la población, no podría ser fácilmente identificado. Entonces, evidentemente, no se puede prescindir del derecho migratorio. ¿Y qué sucede en este aspecto particular? Que yo entiendo que esto, más que un asunto de derecho migratorio, es un asunto de cómo esta nueva sociedad puede masificar, como decía anteriormente, los mensajes de odio. Y espero, y hasta el momento así ha sido, que el presidente no tome una respuesta adicional que implique un mensaje de odio, porque puede causar algún tipo de caos social, ya sea en Haití o en la República Dominicana, que tiene mucha población de esa nacionalidad. Y hay un tema muy interesante y particular que muchas veces las personas no suelen evaluar. La República Dominicana ha sido cuestionado en varias ocasiones de racista, de tratar mal a los haitianos. Sin embargo, ningún país de los que han hecho algunas observaciones o señalamientos hacia la República Dominicana se encuentran en condiciones óptimas para asumir esa situación. El problema de la inmigración es un problema pendiente de resolución a nivel mundial. Para que tengan una noción, en Europa existe lo que son centros de refugiados. Los centros de refugiados es que en algunos países, o en gran parte de lo que conforman la Unión Europea, Europa, a raíz de los conflictos que están a su alrededor, recibe personas, porque estas personas están en necesidad. Sin embargo, no las reciben como se hace aquí en la República Dominicana, que es sin mayores restricciones. Y sin negarle directamente en muchas ocasiones el derecho a que el hijo que produzca esa persona que llegó al territorio mantenga el mismo estatus que el padre. Sin embargo, en Europa la situación es la siguiente. Si una persona busca asilo por una situación económica, de guerra, o de una connotación similar, y necesita escapar del país que está, por una necesidad, en resumida cuenta, por lo general suele terminar a ir a un campo de refugiado. Y los campos de refugio son, en realidad, prisiones perpetuas, en donde los individuos no solamente tienen que estar dentro de ese campo, sino que si esa persona, dentro de ese recinto, tiene un hijo, ese hijo hereda esa condición. Es decir, es un prisionero dentro de un territorio determinado que no va a adquirir ningún derecho. Incluso en algunos países como Inglaterra se han llegado a, en invierno, cerrar algunos centros de refugiados y dejar a estas personas indefensas en las calles y muchas de ellas terminan muriendo. También Estados Unidos tiene sus políticas migratorias. Y aquí hay un tema interesante. Si bien es cierto, tenemos el idear, el respeto de los derechos fundamentales, el buscar ser ciudadanos del mundo, porque a fin de cuentas somos seres humanos todos, no menos cierto es que la realidad puede ser distinta. Hay investigaciones, y esto no es un criterio personal, esto es una investigación de uno de los últimos premios Nobel de Economía, que establece que genera una mayor polémica cuando un país recibe inmigración masiva que no sea calificada. Es decir, ¿por qué se da este caso? Porque el país que recibe a estas personas lo ve como una carga. Y aquí se ha hablado en muchas ocasiones de la carga económica que suponen los partos de personas, de mujeres de nacionalidad haitiana en la República Dominicana. Sin embargo, esta situación no pasa quizá con venezolanos que también han aumentado su presencia en la República Dominicana, no por su color de piel, sino porque por lo general la inmigración venezolana es una inmigración calificada. Es decir, son personas que incluso pudiesen tener más capacidades intelectuales que los mismos dominicanos y que constituyen o se visualizan como un aporte de la sociedad y lo podemos ver con que muchas de las plazas lujosas que tiene este país o los malls lujosos que tiene este país o por lo menos algunos de ellos son de inversión venezolana. Es decir, no es por un asunto de color de piel, es por un asunto de calificación. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. La inmigración de mexicanos no se percibe igual que la inmigración que pudiese venir de Italia o de otros países desarrollados y eso se desprende íntimamente de la relación entre sus capacidades. Es decir, la persona que estoy recibiendo es una persona que va a aportar en el desarrollo del país de manera intelectual o en principio va a constituir una carga. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho de que en la actualidad la República Dominicana enfrenta unos cuestiones. No es solamente la República Dominicana, el mundo enfrenta el fenómeno de la inflación. Y ser muy radical en el hecho de que estas personas de esta nacionalidad estén en nuestro territorio pudiera impactar negativamente en el sector de construcción porque evidentemente esto ahorra muchísimo el costo, incluso desplazando al punto de que muchos dominicanos ya no quieren realizar ese trabajo. Ahora bien, eso no significa que las leyes migratorias deben ser suplantadas y que el poder o el Estado no pueda tomar ciertas medidas discrecionales o preventivas para evitar conflictos mayores que pongan en riesgo la seguridad nacional que entiendo que es lo que el presidente Luis Abinader ha tratado de evitar. Bien, gracias Paulio. Excelente un comentario a propósito de este tema, un tema en la palestra, un tema que en alguna manera todos hemos tenido que tocarlo y del cual debemos estar pendientes como país. Este es un tema que no es ajeno a nada ni a ninguno de nosotros y precisamente eso que señalaba que no es ajeno a nada ni a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!